Dile a Dios al llanto, sígueme a mí, llámame Candy. César y Cleopatra tocaron la espalda de Candy con el hocico. Resoplando, la muchacha volvió repentinamente en sí. No recordaba haber llorado, pero sus mejillas estaban mojadas. Cleopatra le lamió las lágrimas, mientras que César, sacudiendo sus crines, la miraba con aire preocupado. Durante el altercado, de hacía poco, los caballos se habían quedado inmóviles y en silencio. Pero quizás habían entendido que el ataque que ella habría sufrido, gracias a Cleopatra, gracias a César. Ustedes lo saben, ¿verdad? Saben que yo no tomaré a ninguna cosa que no me perteneciera, acariciando sus crines. No podía evitar llorar. Esta vez, era César quien la consolaría. Si solamente los dos animales pudieran decir que había sucedido realmente en el establo. Ellos pudieran informarles lo que de verdad pasó. Pero en la que ellos hubieran podido hablar, seguramente la señora Ligan habría creído solamente la versión de Lisa. Candy se vería obligada a ir a México. No tenía ninguna otra opción. No quiero ir a un rancho mexicano, pero ¿a dónde podría huir? Si ella regresa al hogar de Pony, haría que las directoras se pusieran muy tristes y habrían descubierto que las cartas entusiastas que habían recibido hasta ahora eran solamente mentiras. Es gracioso, ¿verdad? Hasta ayer temblaba con el pensamiento de dejar esta mansión, mientras que hoy me bastaría saber que puedo permanecer en América. Se esforzó en sonreír. Los dos caballos preocupados, no era justo que se vieran y siguieran viéndola llena de lágrimas, pero simplemente no podía parar. Si al menos se quedase en América, ella aún tendría la esperanza de ver a Anthony otra vez, tarde o temprano. Pero en México, ¿y si acudiese al señor Albert? Albert, ella murmuró inmediatamente, sacudiendo su cabeza. No, él no tiene casa tampoco. No quiero ser una carga. Ella pensó otra vez sobre el aspecto del hombre, mas bastaba mirarlo para entender que él no tenía una vida cómoda. ¿Qué debía hacer? Candy tocó suavemente la cruz que ocultaba en su pecho. El sonido de la campanilla prendida sobre el broche colgaba sobre su cuello y nunca cambiaba. Eres más bonita cuando ríes que cuando lloras. ¡Príncipe! Esta vez, no sé si podré sonreír. Ni siquiera puedo imaginarme cómo podría ser México. Escuchando el tintineo, siguió limpiándose las lágrimas que le caían. Era un sonido sereno y apacible, y poco a poco comenzó a calmarse. Tienes razón, príncipe. Vendrás conmigo a México. Y me darás valor. Sin duda, teniendo consigo el broche de plata podría encontrar al príncipe en todo momento. Es inútil preocuparse por el futuro. Le decía a la señorita Pony siempre, que tenía alguna preocupación. Haré que la dulce Candy florezca incluso en México. Y después, tengo el palaguas de hombros de Stier. Donde quiera que vaya, nunca estaré sola. Candy comenzó a sonreír de nuevo. Pensó otra vez en la mirada de Anthony, cuando le había regalado las flores. Y en la expresión orgullosa de Stier, cuando le había dado el paraguas de hombros, diciendo. Esto es una obra maestra, una gran invención. Candy recordó sus palabras. Si lo llevaste sobre sus hombros como si fuera una mochila. Y aprietas el botón colocando aquí en el medio. Ah, 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 sorprendida. ¿Has visto? Se abre un paraguas. Gracias a él, tus manos están libres. ¡Aún cuando llueva! Seguro que Stier la había visto sacando agua del pozo, totalmente empapada bajo la lluvia. Archie, en cambio, me ha dado un pañuelo para que encaje en donde la he recogido muchas flores de lavanda. Era un pañuelo suizo, que le gustaba mucho. Debe haberle preocupado que el olor del establo pudiera incomodarle. Debería decir adiós también a esos tres muchachos definitivamente. Su vista se nubló otra vez, pero Candy se reprochó rápidamente. No podía sentarse a llorar todo el tiempo. A la tarde del día siguiente, se vería obligada a marcharse. Tenía que encontrarse con Anthony y los otros chicos para decir adiós. Quiero que sepan que no soy una ladrona. El sol se estaba poniendo. Mientras tanto, los tres muchachos estaban en la habitación de Anthony. Estaban en la casa de los Arley, en una reunión acerca de Candy. La intención de tía Sarah es echarla a toda costa, dijo Stier, con un largo suspiro. Ella cree todo lo que Lisa y Neil le dicen. El tío nunca estará allí. Él no puede ayudarnos. Suspiró Stier. Contagió a Archie. Hermano, en vez de perder el tiempo con tus estúpidos inventos, ¿por qué no inventas algo para que pueda ayudarnos a salvarla? ¿No piensas que ya lo habría hecho si pudiera? Contestó Stier. ¿No piensas que ya lo habría hecho si pudiera? Ajustando sus lentes. Anthony se había quedado en silencio mirando por la ventana. Distraídamente. Él no sabía cuándo. Candy sería obligada a marcharse, pero tenía que pensar en algo cuanto antes. Sin embargo, no importaba con cuánto empeño lo intentara, no podía encontrar una solución. Su propia impotencia lo exasperaba. De repente la cortina de satén de la terraza se infló. Y algo voló dentro de la habitación tan rápido como una bala, aterrizando sobre la alfombra de una forma del todo menos que perfecta. Candy se había caído, golpeándose el trasero y ahora estaba en el suelo riéndose avergonzada. ¡Candy! Los tres gritaron juntos extendiendo la mano al mismo tiempo para ayudarla a ponerse de pie. Riendo con la muchacha se levantó sola. ¿Cómo te arreglaste para entrar aquí? Preguntó Archie con los ojos muy abiertos. Adiando la muchacha se lañó los árboles que crecieron en el jardín cuyas ramas se estiraban hacia la terraza. Pasé de un árbol al otro. Pero fue más difícil de lo previsto. ¿Qué les dije chicos? ¿Han visto lo buena que soy trepando árboles? Este no es el momento de regocijarse con ciertas cosas. ¡Steer! ¡Candy! ¿Qué sucede? ¿Por qué has venido a nosotros de este modo? Anthony la miraba con aire preocupado. Yo he venido a despedirme. ¿Cómo? Palediciendo a los muchachos la rodearon. Vamos. No me miren de esa manera. Me están avergonzando. Bueno, ¿están listos para mi anuncio? Mañana por la tarde yo, Candy White, partiré para México. Durante su viaje hacia allí, la muchacha había ensayado a repetir esa frase de la manera más alegre posible. De alguna forma, parecía que se las había arreglado para hacerlo. ¡Candy! ¿Qué quieres decir con México? Los tres muchachos se quedaron en silencio por un momento y entonces Steer dio un profundo suspiro incrédulo. ¡Oh, sí! Parece que alguna granja en México necesita una ayudante encantadora, así que me ofrecieron un trabajo. Gracias por todo lo que hicieron por mí. Candy inclinó profundamente su cabeza. Le era imposible mirar a Anthony a los ojos y lo mismo le ocurría al chico. Le había bastado un vistazo para entender sus verdaderos sentimientos. Era difícil incluso escuchar aquella voz que intentaba parecer alegre. Y además, deseo que me crean de verdad esto. Me han acusado de robar las joyas de la señora, pero soy inocente, se los juro. Me parece obvio. Me parece obvio, exclamó Anthony con rabia. Apenas Candy encontró su mirada, sintió sus ojos humedecerse. Pero por supuesto. Nadie piensa que tú podrías hacer tal cosa, afirmó Steer firmemente, acompañado por un guiño afirmando de Archie. Se los agradezco. Esa era la única cosa que realmente me preocupaba, dijo Candy aliviada sonriendo débilmente. Luego respiró hondo como para reunir el coraje y añadió, Bien muchachos, se los agradezco de verdad. Todo ha sido bellísimo. Tan pronto como me instale, desescribiré. Y sí, y si un día, tienen ocasión, espero de verdad vengan a visitarme a México. Candy intentó quitarle importancia. Después, les observó cuidadosamente para intentar imprimir sus caras en su corazón. El divertido Steer y sus lentes graciosos, el elegante y apuesto Archie, Oh, Anthony, no me mires de esa manera. Haces que me den ganas de llorar. Intentando dispersar esos pensamientos, Candy se despidió. Así que... Adiós muchachos, nunca los olvidaré. Pronunció estas últimas palabras con una voz temblorosa. Entonces se dio impulso para pasar desde la terraza a uno de los árboles. ¡Candy! Anthony intentó llamarla para que volviera, pero ella desapareció rápidamente entre los árboles. Ahora en la oscuridad, al día siguiente, a la salida del sol, Candy fue despertada por Stewart. Fuera todavía estaba oscuro. ¿Tengo que irme ya? No. ¿Tenían que venir por la tarde? Exclamó soltando, de la cama sorprendida. Con una mirada de disculpas, el hombre respondió, Ya han venido a recogerte, Candy. Por supuesto, yo siempre tengo que salir a toda prisa, ¿verdad? Comentó alegremente el joven intentando animarle. Se vistió rápidamente. Ella ya había puesto todas sus cosas en el mismo bolso en el que había llegado a la casa de los Ligan. ¿Lo has notado? Tengo más cosas que cuando llegué, dijo sonriendo mientras que suavemente tomaba el macetero. Que contiene las rosas de la dulce Candy. El chofer compugido le ayudó a llevar su equipaje fuera. Se quedó en silencio, cabizbajo. Era mejor que las despedidas fuesen rápidas. También cuando ella había dejado el hogar de Pony, todo había sucedido en un instante impidiéndole que se hundieran la pena. Candy intentó por lo tanto conversarse a sí misma de que aquella salida anticipada era en realidad una consideración hacia ella. Adiós César. Adiós Cleopatra. Se preguntaba si los dos caballos aún soñolientos estarían enterados de que ella nunca volvería. Cuídense. Estoy segura de que los cuidarán muy bien. Los saludó abrazando sus hocicos. Resoplantes y apretó su mejilla contra sus cuellos. Entonces salió del establo sin mirar atrás. Todo estaba envuelto en una niebla lechosa. Fuera estaban Mar y Daj e incluso el señor Whitman. Nunca habrían imaginado que hubiéramos llegado a este punto. No pudimos hacer nada para ayudarte. Gracias por todo señor Whitman. Usted verá que saldrá adelante gracias a todos ustedes por despertarse tan temprano para despedirse de mí. Hasta luego. Al borde de las lágrimas Mari lanzó un abrazo en silencio. Date prisa. La niebla se aclaró y Candy divisó un carromato. Conducido por un hombre mexicano de aspecto rudo. Si voy inmediatamente hasta luego. Gracias y a todos hasta luego. Después de decir adiós con una voz vacilante y la muchacha subió rápidamente al carromato de modo que los otros no pudieran verla llorar. Date prisa. Repitió el hombre nervioso. Después le dio un latigazo a los caballos. También esa niebla gruesa de la mañana en el cual ella podría discernir los contornos de las personas era quizá un regalo. Las voces que llamaban su nombre se volvieron más lejanas hasta que desaparecieron por completo y bamboleándose de derecha a izquierda. El carromato comenzó a tomar velocidad. Candy intentó mirar alrededor con la esperanza de ilumbrar a Anton y los demás muchachos. No es posible. Es el alba. Y yo misma pensaba que iba por la tarde. Había deseado tanto volver a ver a Anton y a Steve y Archie otra vez pero debía resignarse. Ella trató de ser fuerte firmemente ferrada sobre el macetero de las rosas. Elisa y Neil habían presenciado toda la escena desde la ventana. Y cuando el carromato desapareció totalmente, engullido por la niebla, comenzaron a aplaudir de alegría. ¡Bravo! Qué afortunados habrían sido con ella la salida anticipada. ¡Le está bien merecido! ¡Muy bien merecido! ¡Qué alivio! Comentó Neil, sonriendo con aire malvado. En ese momento huyeron el sonido de los cascos. Cada vez más cercanos. Tres caballos pararon justo delante de la puerta principal de la mansión. Es Anton y con los otros dos. ¿Quién es el idiota que les informó? Elisa nerviosa se asomó por la ventana y Neil se dirigió a ellos alegremente. Lo siento por ustedes, pero esa huérfana bastarda se ha ido. ¿Qué? Sentado en su caballo, Anton y se puso pálido. Se adelantó la salida. Por otra parte, solo una ladrona como ella podría irse a hurtadillas. No hables de esa manera sobre Candy, dijo Anton y, levantando su cabeza y mirando hacia la dirección de Elisa. La muchacha evitó su mirada intinada. Vamos, puede que todavía estemos a tiempo, propuso Archie, saliendo a galope. Estoy de acuerdo. Cabaluguemos tan rápidamente como podamos, dijo Stier, espoleando su caballo. Candy, aunque sea por un solo día. Anton y se mordió los labios. De todas formas no podrían alcanzarla, gritó Elisa desde la ventana. No la podrán alcanzar. La niebla matutina de la ventana, pero no importaba cuánto correran, no podrían discernir el carro. Subamos a la colina, quizás desde allí, dijo Anthony, cambiando la dirección de su montura. Cuando ya sin aliento llegó a la cima de la colina más alta de la zona, finalmente vieron en la distancia una sombra oscura como la de un carro. Que se alejaba más y más en el camino. ¿Es verdad que no volveremos a vernos más, Candy? Los ojos de Anthony brillaron húmedos. Candy, los muchachos gritaron con toda fuerza. ¡Candy! ¡Candy! Pero sus voces se perdieron en el cielo despejado de la mañana y no podrían alcanzarla. El carromato continuaba insaciable su camino levantándonos el polvo bajo un cielo denso y nublado. El mexicano no hacía más que hablar, pero Candy no entendía lo que decía. Él no parecía saber inglés bien y la muchacha estaba demasiado concentrada en intentar entenderle para abandonarse del llanto. La única cosa que finalmente había conseguido entender era que el hombre se llamaba García. Él era el hombre robusto con el pelo y las cejas gruesas. Y hablaban a gritos. Al principio, Candy estaba un poco intimidada por él. Pero cuando el hombre entendió que ella no había comido nada, le ofrecía un poco de su pan de almuerzo. En México se hablaba otra lengua, por lo que aunque me digan cosas malas, ya no los entenderé. ¿Vamos? ¿Cómo puedo decir que México será un lugar difícil si ni siquiera he estado allí? Tal vez es un país maravilloso. Al pensar esta posibilidad, comenzó a sentirse un poco mejor. Si ella trabajara con toda su energía, un día podría volver a América y podría abrazar a Anthony otra vez. Alrededor de la puesta del sol, cuando el sol comenzaba a desaparecer, el carro finalmente paró cerca a un río. ¡A prisa! ¡Come! ¡Tú, pequeña! Leña al fuego. No importa cuántas veces ella había intentado hacerle entender el señor García, parece incapaz de memorizar el nombre de Candy. Me está diciendo que vaya a traer leña para encender fuego, para preparar la cena, me imagino. ¡A prisa! ¡A prisa! Al parecer, la palabra que él parecía pronunciar mejor era ¡A prisa! Candy sonrió y asintió. Entonces ella se adentró al monte, que creía cerca del río. Habla de una manera brusca, pero él no es una mala persona. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Alguien la asió, de repentinamente por detrás, y cubrió su boca con la mano, arrastrándola en un automóvil aparcado de allí. Debería ir a Estados Unidos, pues va a México, que también está en América. El significado de asió, significa tomar, coger con la mano, y en lo general, tomar y prender. O sea que se han secuestrado a nuestra pequeña Candy. ¡Espera, Clint! ¡Nos vemos en el siguiente episodio de Candy Candy The Final Story!